Como trabajamos con un material joven, como el que tengo en el ejemplo, aprovechando precisamente como esa juventud para poder tener un buen resultado. Como medida inicial, revisamos qué características tiene el arbolito con que vamos a trabajar. Este, como se puede ver, tiene una rama o un tronco supremamente delgado, que todavía tiene mucha flexibilidad. O sea, ahora es posible doblarlo sin mayor riesgo a que se rompa, consiguiendo darle una forma cercana a la que planeemos. Algo que sería muy difícil de obtener, como les dije, con un material ya maduro, maduro o unas ramas engrosadas. Entonces, lo primero que haremos es sacar la matera para poderlo manipular más fácilmente. Empiezo por cerrarlo. Hay que procurar no romper muchas raíces. Este arbolito debe llevar más o menos, no sé, unos 4 a 5 meses aproximadamente, desde que lo planteé en esta matera. Voy a tratar de enfocar en detalle. A ver... Como tiene más de una raíz, puedo dejar estas, sin arriesgar el árbol, aunque es bastante fuerte, un olmo es un árbol muy fuerte, y disminuir esta longitud. Acá. Es temporal para trabajar con más seguridad, y el árbol no vaya a sufrir marchitamiento mientras está así fuera de la tierra. Primero. Y es seguro de recortar, así que siente largo, que la pareja quede bien hecha. El grosor del alambre es conveniente que sea aproximado siquiera. Este es el alambre de aluminio, entonces que sea aproximado al grosor de la rama. En este caso, pues, no sé si voy a hablar de un tronco. Del tallo, pues, que va a llevar el alambre. La tormenta. La tormenta. El turado. El turado. A un punto, donde quede. Bien, bien asegurado del alambre. Como pueden ver, tomo la totalidad del tallo voy a asegurar a la mapea voy a asegurar a la mapea voy a dejar esto mientras que paro la mapea es necesario acomodarla con ayuda de este palillo ya ha quedado no necesito agarrar el hambre estas piedras se agravan gruesa al fondo para asegurar un buen drenaje y esta un poco más gruesa una capa esto es una arena gruesa ya lavada, arena de río el suelo es una mezcla de tierra orgánica con micorrisas con lombricomposta tierra de hormiguero de arena de río y de piedrecitas para evitar que compacte porque sobre todo en una materia de este tamaño es muy fácil que se compacte entonces hay que evitar el ahojo y pudrición de la raíz le voy a agregar entonces un poco de gravilla y esta gravilla más gruesa y esta gravilla más gruesa y ahora voy a proceder como hacer los dobleces que voy ajustando el diseño de la forma después de alambrar y ya está como viene es un poquito que pienso diseñarla una cascada para empezar a doblar que es un poquito vaya de camino ya se va a dar una espilota en una cascada ya está y ya está alambrado La gran ventaja de un arbolito tierno es que puede hacer un escaseo de dolor. La gran ventaja de un arbolito tierno es que puede hacer un escaseo de dolor. La disminución de las ramas puede hacer de este modo. Solamente voy a dudar los extremos para incentivar el desarrollo. La gran ventaja de un arbolito tierno es que puede hacer de este modo. El frente del arbol va a ser desde acá. ¿Esto es bueno? Aprovecho la lluvia para que reciba un poco de agua. Y cuando haya un avance, les comparto en otro video.